Han transcurrido casi 28 años desde que ocurrió la castración más mediática de la historia, protagonizada por Lorena Bobbitt y su entonces esposo, el estadounidense John Bobbitt. Un caso que despertó diversas reflexiones, análisis y la historia perfecta para los sensacionalistas y chistes de varias personas. Hola, hola, bienvenidos a La Caja de Magazine, a un nuevo capítulo de Misterios y Revelaciones. Mi nombre es Gabriela Pineda y hoy te invito a ser parte de este nuevo capítulo. Conoce el caso de Lorena Bobbitt. Lorena Gallo, que posteriormente adoptaría el apellido de su esposo, nació en Ecuador. Sí, así como lo escuchas, es ecuatoriana, menuda y ferviente católica. Conoció a John Bobbitt en el año de 1988. Ella era entonces una joven de 18 años y él un ex marino de 21, de cuerpo atlético y ojos azules. A los 10 meses de noviazgo, se estaban bañando en una piscina, cuando Bobbitt se sumergió y sacó del fondo un anillo de compromiso. Lorena aceptó la propuesta de quien había sido su único novio. Un mes después de la boda, celebrada en junio de 1989, John conducía borracho el coche con Lorena de acompañante. Ella le pidió que se detuviese y él la respondió golpeándola. Ese fue el primero de muchos incidentes. El hecho que terminó por detonar su ira y sacar lo peor de su personalidad, fue una noche cuando John llegó pasado de copas y se atrevió a violarla. Lorena, con 22 años, cuando pudo pararse de la cama, fue a la cocina. Tomó agua, agarró un cuchillo, caminó hacia la habitación, corrió las sábanas y cortó parte del miembro de su entonces pareja mientras él dormía. En ese entonces, John tenía 26 años. Lorena Bobbitt aseguró después que no era la primera vez que ocurría eso y que era una de las varias formas de maltrato a la que se encontraba sometida por parte de su esposo. Tras lo ocurrido, la mujer salió despavorida en su auto con el miembro viril de su esposo en una de sus manos. Al darse cuenta que aún lo llevaba, lo lanzó por la ventana. Luego, éste sería encontrado intacto por las autoridades y trasladado al hospital donde John Bobbitt permanecía horrorizado por lo que había ocurrido. Para su fortuna, los cirujanos Jim Seng y David Burnham lograron, tras 10 horas en el quirófano, reconstruir el miembro del hombre. Yo estaba psicológicamente destruida y no pude pensar en esa reacción. No estaba mentalmente en mi condición normal. Dijo la ecuatoriana a una entrevista para Telemundo cuando rememoró lo ocurrido en el año de 1993. Sostuvo que desde el principio del matrimonio su pareja abusaba sexual, física y psicológicamente de ella. Yo estaba en un ciclo vicioso de violencia doméstica. No sabía a dónde ir. Estaba aislada. Sentía que estaba encarcelada en mi propio hogar. En el primer juicio, Lorena da un errático testimonio. Él siempre tiene un orgasmo y no espera que yo tenga uno. Es egoísta, manifestó. La desafortunada frase que el abogado justificó diciendo que Lorena no hablaba bien inglés, se sumó a otras dudas. Una ropa interior rasgada que supuestamente probaba la violación. Pero que un científico forense de la defensa manifestó que habían sido cortadas con una tijera. En aquel juicio, John fue declarado inocente, aunque reconoció haber empujado a su mujer un par de veces para impedir que ella lo golpeara a él. Lorena apenas pesaba 43 kilos y él pesaba 90. El segundo juicio tiene lugar dos meses después, luego de que aquel jurado, conformado por nueve mujeres y tres hombres, declararan inocente a John Bobbitt. Ahora, Lorena es juzgada por agresión. Por el estrado pasaron decenas de personas que habían sido testigos de los malus tratos. Compañeras de trabajo que habían oído sus lloros. Clientas del salón de belleza en el que trabajaba que vieron los moretones en sus brazos. Vecinos que habían escuchado los golpes. Incluso, unos amigos de John reconocieron que éste les había dicho que, al practicar relaciones sexuales, le excitaba forcejear a las mujeres y que suplicaran por piedad. La abogada pregunta al jurado, ¿qué tiene más valor para ustedes? ¿Un miembro viril o una viva? Lorena Gallo fue declarada no culpable por haber actuado bajo un estado de perturbación mental temporal. Pese a que él cambió cuatro veces su versión de los hechos, fue declarado, sin muchas trabas, no culpable. Mientras, en el otro juicio, el fiscal pedía que se dicten 20 años de prisión en contra de Lorena Bobbitt. Pero luego de siete horas de deliberación, su defensa pudo argumentar y lograr que se la declare inocente. Señalando los maltratos que había recibido y que dos días antes del ataque, ella había solicitado una orden de alejamiento. Ambos terminaron en libertad, pero tomaron rumbos totalmente diferentes. Mientras ella decidía pintar de rubio su cabello para entrar en el anonimato, él se encaminaba para realizar una película pornográfica a la que denominó John Bobbitt sin cortes. La que tuvo un éxito de ventas fue el video porno más vendido hasta el momento, señala diario El País. Luego de ello, John Bobbitt tuvo varios empleos, desde conductor de limusina hasta recepcionista de un burdel. Posteriormente, se casaría y adoptaría el apellido de su nueva pareja, Ferrell. Sin embargo, nuevamente pasaría por el divorcio luego de que su esposa lo acusara de maltratar. Por su parte, Lorena retomó su apellido de soltera, es decir, Gallo. Tiene una hija y en el año de 2007 creó la fundación Lorena's Red Wagon para ayudar a quienes sufren de maltrato. Aunque también labró el camino para un debate hasta entonces ignorado. Mi caso ayudó a desestigmatizar la violencia doméstica, el abuso sexual y la violación dentro del matrimonio, relató Lorena. Y llevó a la aprobación en el año de 1994 de una ley en Estados Unidos sobre la violencia contra la mujer. Muchísimas víctimas pudieron hablar prácticamente sin tabú y por eso doy mil gracias a Dios, celebró ella. Ambos se volvieron a ver en un programa de televisión, The Insider, en el que recibieron una especie de terapia. Lorena antes había asegurado que no deseaba volver a ver a John, sin embargo, asistió al programa. Durante el espacio, él le pidió disculpas por la vida que la obligó a llevar. Lamento mi forma de ser en aquella época, era un imbécil y fracasé a la hora de quererte como te merecías. Ella por su parte no se disculpó con su expareja, lo que hasta ahora aún le duele a él. Eso ha sido todo en nuestro programa Misterios y Revelaciones. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, compartas el video y no te olvides de visitar todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Gabriela Pineda y será hasta una próxima oportunidad.